Francisco José Lourido, Presidente Ejecutivo de Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle. ¿Cuáles son esos eventos que se vienen para precisamente esta gente dedicada a la ganadería aquí en el Valle del Cauca y en todo el país? Bueno, la idea es que el próximo 19 de junio, auspiciado por la Alcaldía Municipal de Palmira, en el centro de eventos de las antiguas bodegas de ferrocarril, vamos a tener el primer seminario internacional de uva. Un seminario al cual están invitados todos los agricultores interesados en el cultivo de la uva, con conferencistas chilenos, conferencistas peruanos, que van a mostrarnos todas las nuevas tecnologías en cultivo de uva. Ya en el Valle del Cauca existen más de 600 hectáreas de uva y queremos tener muchas, muchísimas más. ¿Cómo va el proceso con toda la gente de la ganadería? ¿Si hay apoyo? Sin duda, hay apoyos importantes. Tenemos la gente de Finagro donde ofrecen apoyos directos, apoyos e incentivos a la capitalización rural, incentivos agrícolas muy importantes para que los agricultores y ganaderos del departamento puedan tener unos apoyos importantes y un desarrollo importante de la agricultura en el departamento. También consideramos que el tema de la ruta de la fresa es fundamental. Toda esa zona de Tenerife, Santa Lucía, debería ser una zona de fresa importante, y no solo de fresa, sino también de aguacate. Ahí hay dos posibilidades de dos cultivos muy importantes con miras a exportación. Y además aquí tenemos la sede de Olmue, que es una planta que está ávida de tener frutas, frutas importantes para exportación. ¿Por eso la importancia de la visita hoy de la ministra de Transporte y de que se realicen estas vías en todo el departamento? Tenemos que comprometer a la ministra porque el sector agrícola está necesitando toda esta infraestructura para que en realidad pasemos del cuento a la acción. Yo creo que hay que tratar ya de tener todas estas vías listas porque muy pronto vamos a estar con esas vías habilitadas para poder sembrar todos estos cultivos frutícolas que tanto requiere el país y el mundo. Y por último, ¿qué debe tener la gente que quiera, si será el seminario que usted nos acaba de nombrar de la UAS? Ganas. Lo único que requieren son ganas porque el seminario no tiene costo y esperamos tener un lleno completo para que de verdad aprovechen todas estas personas que vienen a contarnos lo buen negocio que sembrar uva y las posibilidades que tenemos. No lo puedo dejar ir sin preguntarle qué ha pasado con la vida política al doctor Lurio. Muy poco, muy poco. Terminándome de defender de algunas investigaciones que me abrieron y de resto hacer mucho trabajo en el tema agrícola, en el tema del desarrollo agrícola del departamento.